A mí me parece que algo fundamental que deberíamos de estar haciendo en todos los centros educativos del país es justamente tener esta responsabilidad socioambiental que está teniendo justamente el COLEF al estar manteniendo un pulmón para esta ciudad, que no solamente se trata de lo que absorba o no absorba el dióxido de carbono, pero está estabilizando laderas, está produciendo plantas locales, está demostrando que se puede limpiar el agua de una forma sencilla, barata y simple, con un costo de mantenimiento seguramente muy bajo. Y que bueno, si todas las instituciones tuvieran un área donde tuvieran esta parte de capital natural de alguna forma disminuyendo un poco la huella ecológica que tiene el servicio de la educación, pues tendríamos muchísimos más lugares tan bonitos como este. Entonces, pues agradecer al colegio la oportunidad de estar aquí y espero que podamos trabajar en adelante de manera coordinada. ¡Gracias!